Con gran alegría y entusiasmo, este policía decidió dirigir el tránsito y de paso alentar a nuestra selección, que mañana podría hacer historia. El suboficial de Primera, Jorge Armando Morán Guamaní, se ha convertido en todo un personaje durante las últimas horas, luego que estas imágenes se viralizaran en las redes sociales. Fue cosa de momento que me nació y no pensé que me estaban filmando. Ya vi el rato cuando ya empezó a pasar los minutos, me di cuenta que todo el mundo estaba filmando. El efectivo manifestó que el buen momento de nuestra selección lo motivó a realizar estos curiosos bailes y la forma tan particular de ordenar el tránsito. Se notó bastante euforia en los mismos conductores, gritaban, todos estaban contentos, por todos lados escuchaban que gritaban arriba Perú, arriba Perú, policía. Y sí, ¿para qué? Lo tomaron a mí, no creo que lo tomó mal. Cruce de las avenidas Mantokapak y Bausate Mesa en La Victoria. Es aquí donde este efectivo policial demostró todo su entusiasmo por la blanquirroja. El agente de 33 años de edad señaló que esta posibilidad de llegar a Rusia 2018 lo ha convertido en el más ferviente hincha de la bicolor. Como hincha peruano, como peruano, como policía nacional, me siento identificado con este equipo. Nunca he visto mi selección llegar a un mundial y por primera vez creo tener la suerte de poder ver a mi selección en un mundial. Pero, ¿qué opinan los peatones de la actitud de este policía que ha llamado la atención de todos? Y si la policía da ese ejemplo, entonces contagia a todos. Entonces, y esperamos pues que nuestra selección mañana nos dé una alegría más. Ese ánimo que tenemos nosotros dentro del corazón, esa fe que tenemos, entonces se contagia en todas nuestras autoridades. Nadie sabe si nuestro seleccionado logrará la ansiada clasificación al mundial, pero lo cierto es que el Perú tiene la mejor hinchada. Y este policía sí que lo dejó claro.